Con motivo de los festejos decembrinos de fin de año, el municipio de Actopan realizó el gran encendido del árbol navideño 2013 a cargo del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado de Hidalgo, en compañía de su esposa Lupita Romero, presidenta del patronato del DIF Hidalgo, además de autoridades municipales y estatales. El sistema aquí Hidalgo está en el principio, es el programa de una Navidad en familia, porque lo más importante para nosotros es nuestra sociedad. Y esta sociedad está brinda por todos ustedes. Una vez más estamos reunidos para, simbólicamente, al encender el árbol navideño, se encienda en cada uno de nuestros corazones, la alegría, la luz y por ello se mantenga la unidad y la paz en el territorio navideño. Amigas y amigos, feliz Navidad, sobre todo próspero año 2014. Amigas y amigos, feliz Navidad.